en esta cacería de extorsionistas en busca de integrantes de la organización criminal de la Mara Salvatrucha pretenden golpear la célula o la clica de esta agrupación criminal denominada Northside. Según se conoce, se captura en San Juan Zacatepeque a Edwin Reinaldo Vázquez Shoná, de 21 años de edad, señalado por el delito de extorsión. Esta persona fungía como un colaborador de la gavilla Mara Salvatrucha, aparentemente era el encargado de controlar a víctimas que no cancelaban la extorsión que exigían los integrantes de la Mara Salvatrucha. Según los datos, la persona ha sido aprehendida del interior de su inmueble y transcurren los 40 allanamientos judiciales en Quetzaltenango, Huehuetenango y la capital. Con la inmediatez de la Radio Sonora, en la noticia.